El producto Electrolit no está en la República Dominicana y es una pregunta que yo había investigado para entender por qué Electrolit ya no estaba en el mercado. Tú ibas a todos los establecimientos y no lo encuentras. La Dirección General de Aduanas, después de más que este producto, tenía ya cinco años en el mercado de la República Dominicana, cambió la manera en cómo lo valoran a través del arancel. Cambió, vamos a decir, la denominación de una categoría a otra. El arancel es un libro en donde están todas las partidas arancelarias y entonces cada producto cae en una partida arancelaria y en base a esa partida arancelaria es que paga gravamen, impuestos selectivos, todos los impuestos que va a pagar en aduana, lo dice el arancel y es dependiendo de en qué partida cae. Ahí se establece si paga ITEBI o no, si paga gravamen o no, si paga selectivo o no, de cuánto es el selectivo, etc. Pues inicialmente Electrolite había sido clasificado como un medicamento por su composición, porque es un producto para rehidratarse. Es un suero. Es un suero. Entonces, de ser una medicina que no paga ITEBI, que no paga selectivo, que no paga gravamen, entonces ahora sí paga ITEBI y sí paga gravamen. Entonces, inmediatamente eso lo saca del mercado en términos de precio. Eso hace que el distribuidor en el país, que son los laboratorios SWEET, y su dueño, una empresa que ahora no recuerdo su nombre, mexicana, empiecen una, vamos a decir que una discusión a lo interno, cuando la cosa va en viento, el mundo está feliz. Cuando la cosa va mal, cuando no hay cuarto y cuando las ventas se caen, empiezan los conflictos y las fricciones. Entonces, esas fricciones hacen que la empresa mexicana no quiera seguir mandando o permitiendo que el producto llegue a la República Dominicana. No entiendo por qué. Porque lo que había que hacer era seguir testeando el producto en el mercado con su nuevo precio y entender de cuánto iba a ser el impacto. La empresa mexicana dice que no quiere seguir con el acuerdo, SWEET farmacéutica pide una indemnización y en ese proceso están. Pero mientras tanto, Electrolit ya no está en el mercado de la República Dominicana. Lo que podemos encontrar en los supermercados es inventario vigente, que eso es esperando que se agote definitivamente. En el caso de ellos, el impacto del precio ha sido muy fuerte porque llegó a cotizarse sobre los 200 pesos un concentrado de ellos, una presentación de ellos que era la única que tenía. En el caso de la parte de sabores por investigaciones que hacía yo en los supermercados preguntando su sabor que más se vendía era el sabor de uva. Yo era y soy consumidor de esa marca. Entiendo que es una marca con muy poca concentración de azúcar y que sí hacía su labor de suero y de hidratante. Y la verdad es que qué pena, muy lamentable. Sí, pero yo sé que de repente me van a decir que cuando el producto llegó al país habían otras autoridades, había otro director de aduanas. Pero ese son el tipo de cosas que a veces las empresas internacionales miran de la República Dominicana que no nos hacen quedar bien. No. Porque si inicialmente usted lo califica dentro de una categoría, ¿por qué esperar cinco años para recalificarlo, reclasificarlo? No había que esperar cinco años para eso. Eso se lleva a un laboratorio, se evalúa y se hace lo que haya que hacer y se clasifica desde la primera vez en la partida en que tenga que clasificarse. En una movida que hay tres grandes perdedores. Laboratorio Sweat, que pierde este player, que pierde este producto con su variedad. Está el Estado Dominicano, que va a estar perdiendo lo que es la parte de entrada de ingresos porque la marca ya no va a estar entre nosotros. Y tercero, pierden los mexicanos que enviaban sus productos a nosotros a través de este fabricante de la marca. Y no quedamos muy bien internacionalmente con el cambio que explica Ravelo porque lamentablemente nos posicionamos como un país que cambia sus reglas de juego de manera fácil sin inclusive hablar y discutir de cuáles serían las consecuencias de todo esto porque ya al final, ok, lo cambiaste y ya se van. Y entonces, ¿cuál es la ganancia ahí para aduana? Ninguna. Yo no la veo. Ninguna. Yo no la veo. Ya yo que nos explique cuál es la ganancia. Que él, como él todo lo ve positivo y todo, y según él nos dice, ha sido el mejor director de todos los tiempos. Que nos explique esa parte, cuál es la ganancia. Sí. Yo creo que eso nos deja mal parados. Vuelvo y digo, yo no sé si la decisión que se tomó es correcta o incorrecta, pero no es para esperar cinco años. Es que no es para esperar cinco años. Porque es que cuando tú le cambias la clasificación a un producto es porque en algún momento el producto tuvo que cambiar su composición química. Y no lo hizo. Y no lo hizo. No lo hizo. Entonces, es un producto que había caminado muy bien en el mercado, que se había posicionado muy bien en el mercado, con muchísimas... Ahí están en juego más de 150 puestos de trabajo. Más de 150 puestos de trabajo. Con el equipo de promoción, de distribución del producto. Está en juego. Era un importante player, patrocinador de, por ejemplo, torneos de golf. Sí, claro. Era un player también. De carreras, de maratones. Que invertía en publicidad. Claro. Un player, como bien dice Ravelo, que participaba con sus productos a nivel de aporte y a nivel económico en promociones de maratones y todo lo que tenga que ver con carreras. Se perdió ese player. Nada, porque... Nada, o sea, no entiendo, ¿eh? Yo menos. Yo menos. No entiendo. Yo menos, pero nada. Inclusive... Que lo pongan en los logros, la dirección. Mucha gente, mucha gente, Rafael Fernández, que este producto, cuando había niños que estaban en proceso de deshidratación, con virus, con problemas estomacales, este era el producto que compraban para hidratarse de una manera más rápida. Claro, claro que sí. Y ahora el producto no está en el mercado. Claro que sí. Inclusive yo en algún momento, que tuve problemas de salud, padecí de una pequeña anemia y yo le pregunté a mi doctor, a mi especialista, si yo podía consumir ese producto y me dijo que ese producto era maravilloso, que lo podía consumir sin ningún tipo de pena. Y ahí está, no lo tendremos en el mercado ya. Un producto, un producto con características únicas, porque era hidratante y suero a la vez. Claro. O sea, un producto que no es que tenga, no es un producto competidor como otros en el mercado. Pero nada, esas son las realidades de nuestro país, de las cosas que quisiéramos que no existieran, que las reglas del juego fueran claras desde el principio para todos los jugadores, para que la gente sepa a qué abstenerse en un momento determinado y que la entrada de productos no se festine, no se cocine, para entonces luego tener que cambiarle la regla del juego y sacar un producto del mercado que ya estaba y que estaba haciendo su trabajo y que había avanzado, a pesar de que era el del precio más alto de todos. Claro. Había avanzado muy bien en el mercado. Ya eso iba, porque te digo yo que soy un consumidor, 205 pesos cada botella, cada presentación. Pero se veía muy bien. Tenía ventas. Porque también era el que más cantidad tenía. También. Era la botella más grande. Claro que sí. Pero nada, esas son las cosas de nuestro país y a eso es que aspiramos, a que en algún momento esas cosas se erradiquen y que las reglas sean claras desde.